Él vino a trabajar y se fue, como no había bus ese momento, cogió un bus y estaba en Tucumán, por mañanita. Ahí en mañanita, estaba en la parada y supuestamente un lince lo cogió, habían otras personas y mi hijo le dice, tú te montas ahí ese paquete de quién es, y lo involucraron con ese problema. ¿Cómo se llama su hijo? Alberto Torres. ¿Y está en la joya? Está en la joya. Pero cuando se formó el asunto del Rebulú salieron corriendo y lo agarraron por las 5 de mayo, por la sienta costera. Pero cuando lo agarran, dice mi hijo que el día del lunes que lo fui, que eso fui a visitarlo, fue una odisea para nosotras las madres de familia, que él cuenta que lo llevaron a la DJ y ahí le dieron tú, tú, tú para allá, sin nada, inmediatamente a la joya. En el sector de Gatuncillo, hubo una persona que estaba en su residencia y recibió un disparo de parte de la policía. Es más, yo inclusive estaba en ese momento en la policlínica de San Juan y yo vi cuando él llegó, trasladaban un patrulla. Y yo conversé con los familiares ese día porque yo me trasladé a Buenavista a efecto de garantizar la libertad de transeúntes que fueron detenidos y fueron salvajemente golpeados. La fiscalía no está investigando esa violación a los derechos humanos, pero más sin embargo con los trabajadores de Suntra, que no tienen nada que ver en cuanto al tema del saqueo, entonces estos están purgando allá en la joya, expuestos a cualquier tipo de situación. Nosotros queremos aprovechar y vamos a responsabilizar directamente al señor presidente Ricardo Martinelli de lo que le pueda pasar a los internos en estos momentos, miembros de Suntra que están en la joya y en la joyita. Al fiscal Dimas Guevara, al procurador José Ayuprado de lo que pueda ocurrir. Y hacemos un llamado en este caso a la defensora del pueblo y a otras personalidades más que guardan relación con los recursos humanos. Que por favor intervengan en esta situación porque nosotros los abogados como tal estamos actuando en derecho, pero más sin embargo las garantías del proceso no se están respetando. Entonces estamos observando que el Ministerio Público está siendo utilizado de forma represiva, de forma política y no se está cumpliendo el debido proceso que establece el Código Judicial. Vamos para donde la licenciada Portugal, porque se le están violentando todos los derechos a esos jóvenes que son trabajadores, no son delincuentes. Entonces están allá, nosotros hemos tratado incluso ayer desde las 8 de la mañana, estuvimos fuera de la Fiscalía Auxiliar, tratando de conversar con el fiscal que nos atienda, porque los expedientes no han salido, no se mueven.